Conte lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo, o sin antes decirte Que el tiempo que duró no es tu amor Tú me hiciste feliz, y en medio te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Conte lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo, o sin antes decirte Que el tiempo que duró no es tu amor Tú me hiciste feliz, y en medio te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas